Maribel se puso aquí a la derecha le queda más cómodo para escribir entonces ¿por qué se llama el baile de los que sobran? hoy no vamos a tener como en Lucas sino vamos a hacer un paréntesis Lucas pasa al capítulo 2 y habla del nacimiento del Señor Jesús pero hay un acontecimiento antes de ese nacimiento que está registrado es en Mateo en el capítulo 1 Mateo fue uno de los apóstoles del Señor Jesús a quien el Señor Jesús rescató diciéndole sígueme él era un publicano era una persona como digamos los contadores de la DIAN que le cobran los impuestos a su propio pueblo en este caso no era para invertirlo en el pueblo sino para mandarlo a Roma entonces este hombre pues sí estaba acostumbrado a llevar registros de todo lo que se hacía y además de eso era judío entonces no solamente era que era contador sino además era judío que ustedes saben que los judíos son unos grandes comerciantes y todo lo apunta Mateo no habla ni de Juan ni de como se llama Zacarías ni de Elizabeth de ninguna de esas personas incluso no habla de María sino en forma tangencial Mateo que es el primer evangelio y casi todas las personas piensan los historiadores piensan que realmente fue el primer el primero que se escribió cronológicamente hablando Mateo empieza por uno de los que están en el baile de los que sobran José todo el mundo habla de María todo el mundo habla de hablan de todo el mundo de Juan el Bautista de Pedro Pablo pero ustedes han escuchado hablar de José si el papá de Jesús ah no el Pepe ustedes saben por qué razón a los José le dicen Pepe cierto no señor no por lo de padre putativo exacto padre putativo Pepe entonces a los José le dicen Pepe el padre putativo de Jesús porque así nos lo enseñaron pero aparte de eso y que aparece todos los los diciembre ahí como medio a un lado al lado del burro nunca oí hablar de José pero me pareció curioso que Mateo el primero de los evangelios empieza por precisamente José y es obvio porque Mateo está haciendo una referencia al judaísmo o está hablando de un evangelio que habla a los judíos y para hablarle a los judíos había necesidad de establecer quién era este niño que nació así que el libro de Mateo empieza por un recuento de Abraham hasta el Señor Jesús de las generaciones de Jesús de José perdón desde él hasta Abraham contando los que son de la línea de la promesa del cumplimiento de la promesa cuál promesa la que se le hizo a Abraham que ya nosotros estudiamos Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra te multiplicarás etcétera etcétera y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Mateo toma eso y en la primera parte él hace el recuento como cualquier contador de cuáles fueron las generaciones hasta llegar a Jesús cuando pasa todas las generaciones él llega en Mateo ya tienen su Biblia Mateo capítulo uno versículo diecisiete lo tengo ¿lo tiene Biblia? que lo tengo ah que lo tiene ok entonces de manera ah perdón sigue 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 de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce desde David hasta la deportación a Babilonia catorce y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce entonces él lo que hace es que divide en catorce 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 para que las personas puedan recordar más fácilmente cuáles fueron las generaciones de Cristo no de Jesús ok ahora interesante que al final habla de Cristo y no de Jesús Cristo y le da el la palabra si dijera dijera desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías catorce generación a mí me gustó eso y usted dirá por qué bueno ¿qué profeta fue el que dijo que vendría el Mesías príncipe? Luis Aguias el Mesías príncipe lo dije por lo del niño nos es nacido hijo nos ha dado su principado sobre su honor versículo 9 25 de Daniel sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos muy interesante después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones eso dice Daniel 9 25 y 26 es interesante porque Daniel estaba en Babilonia ok una anécdota versículo 18 el nacimiento de Jesucristo y ahora él cambia de Cristo cambia de el Mesías a el nacimiento de Jesús el Mesías el nacimiento de Jesús el Mesías fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo voy a leer esta 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 párrafo completo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías obviamente cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús todos conocemos esa historia ¿cierto? ok esta esta porción me hace me hizo hacerme preguntas a a ver a ver qué tal para ustedes qué opinan de las preguntas ¿por qué mientras María estaba allá con con Elizabeth durante esos tres meses y estaba teniendo a Juan el ángel no fue y se le apareció a José y le dijo oí José ahorita que venga María la vas a encontrar embarazada pero no te preocupes eso no fue con ningún tipo el Espíritu Santo vino y la embarazó porque al estar María ausente pues se podía dar para así tener malos malas ideas malos pensamientos pues ¿podía él desconfiar? pues son preguntas que me salieron o sea ¿por qué no le dijo antes? ¿por qué esperó a que María llegara? no sabemos el asunto es que pónganse en el en la posición de José y hasta hoy o hasta este tiempo yo nunca he visto a José como alguien o nunca había de pronto sí pero no como alguien tan tan especial si ustedes ven proverbios capítulo uno al capítulo siete todo el tiempo es un padre hablándole a su hijo escucha hijo mío las razones escucha hijo mío la sabiduría ¿quién educaba al niño? el padre el padre ¿quién instruía al niño? la madre una cosa era la educación y otra cosa era la instrucción cuando yo cuando el papá educa lo que hace es establece los derroteros está pendiente de la disciplina le muestra el camino y cuando no lo corrige tal cual como el padre celestial la madre es instrucción no hagas esto porque puede pasar esto y esto y esto o como hacían las madres nuestras se lo voy a decir a tu papá ya uno sabía lo que le corría pierna arriba eso es ¿quién levantó la mano? era yo perdón tú mismo es que esta esta tecnología me va a matar si se dan cuenta lo que estoy diciendo la educación del muchacho era una responsabilidad del padre ¿qué clase de padre era este padre? lo que sabemos es que fue padre hasta que el señor Jesús tuvo 12 años por lo menos porque él lo llevó hasta Jerusalén y luego regresaron a casa y el niño seguía creciendo en sabiduría lo cual significa que el papá le siguió enseñando hasta que muy seguramente murió pero no solamente eso sabemos también que el papá José era un carpintero y sabemos que le heredó su oficio a su hijo mayor aunque sabía que no era su hijo ¿habían pensado en todo eso? yo no había pensado en todo eso hasta ahora que estoy viendo ok ahora ¿qué sucedió? ¿qué? de acuerdo con lo que dice ahí ¿qué fue lo que realmente sucedió ahí? María llega está desposada con José María un día salió corriendo y se fue para allá para las montañas de Judea yo no sé si habló con José y le dijo José me voy para las montañas de Judea a ver a mi prima no sé yo espero que sí sea lo que sea fue un viaje de rapidez y cuando regresa regresa embarazada ahora lo importante de esto es que estando desposada ella no se había juntado con él o sea no estaba no estaba viviendo en la misma casa con José no estaba viviendo en la misma casa con José todavía no había habido las bodas sí no había no había ido el el esposo o sea José no había ido a recogerla a su casa entonces no se habían juntado por lo tanto no se podía decir que el hijo era de José sí o sea físicamente no se podía decir pero lo que se haya es que o sea lo que las personas ven lo que se halló esa es la palabra que aparece ahí es que y a mí me pareció interesante muy interesante la forma en que está descrito esto porque en esta primera parte no dice concebido del Espíritu Santo dice que se halló que en su vientre había algo había sido colocado algo del Espíritu Santo es interesante eso dice en gastriejo significa en el estómago en el gastro en el vientre se colocó se dejó algo del Espíritu Santo ahora bien José su marido y la palabra aquí es específica él era el marido y María era la mujer sí él era justo pero justo delante de quién ok miren que ese como era justo encaja con el se halló qué significa eso las personas que estaban alrededor de él en Nazaret que lo conocían como su carpintero que conocían que estaba adornando su casa que estaba preparando su casa para el desposorio que conocían que María era su mujer porque ya estaba desposada con él todas esas personas consideraban a José una persona justa pero José mismo sabía que era una persona correcta y justa que hacía las cosas de manera correcta y justa María seguramente le habrá dicho mira yo no te he sido infiel realmente esto lo hizo el Espíritu Santo y quiero decirte que esto es lo que todos nosotros los de la tribu de Judá hemos esperado durante años durante siglos este que está aquí es el silo del que habló Jacob a Judá José tenía dos opciones de acuerdo con la ley la primera opción está en Deuteronomio capítulo 22 versículos 20 y 21 Deuteronomio 22 20 alguien quiere leer yo aquí lo tengo 22 20 no más 22 20 y 21 más si resultar es ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornificando en casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti esa es una opción pero había una cosa que tenía que José demostrar que no había virginidad en ella que había sido infiel virginidad interesante ¿no? que no se hallara virginidad José era un hombre justo ¿cómo podría José demostrar si ella no tenía virginidad? bueno María dijo que ella había concebido del Espíritu Santo por lo tanto debía permanecer virgen ¿cierto? pero José tenía una segunda opción vamos al capítulo 24 ahí mismo en Deuteronomio el 24 1 ¿alguien? cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa una mujer así no tenía que ser apedreada incluso podía casarse con otro hombre de manera que a veces en el pueblo de Israel si un hombre había desposado a una mujer porque los papás se pusieron de acuerdo o lo que sea y a él le gustaba otra señora otra muchacha y a la muchacha le gustaba otro tipo entonces ella le decía mira di que no no me deseas que tengo algo que no te parece entonces simplemente el muchacho le da una carta de divorcio nos abrimos tú te vas con quien tú quieras y yo me quedo con quien yo quiera o simplemente me quedo solo porque tú te vas con la persona que verdaderamente quiere entonces habían dos posibilidades para el caso de José ¿cuál escogió José? la que por justicia miren bien la que por justicia era la lógica esa fue la que escogió José José no podía mostrar que María había faltado a virginidad pero él por la barriga que fue lo que a mí me sorprendió de la forma en que está escrito es que el vientre denotaba que María estaba ¿cómo se llama? preñada así que él lo que empezó a meditar es hombre yo realmente no puedo saber si realmente ella es o no es o está o no está o sea o es o no es virgen pero lo que sí es que está embarazada entonces como no quiero llevarla a ser un ejemplo para la sociedad la palabra infamarla que aparece ahí es nuestra nuestra palabra en español paradigma que significa hacer algo como un ejemplo para otras para los demás que sucedía cuando que sucedía cuando apedreaban a una mujer era como ejemplo para los demás para que la maldad en Israel no fuera prosperada entonces para ser ejemplo para los demás la apedreaban entonces él lo que no quería era que la apedrearan porque él no podía saber si realmente ella era virgen o no los ginecólogos en ese tiempo no no avalaban ese tipo de cosas entonces como él quería dejarla secretamente entonces lo que quería hacer era darle una carta de divorcio eso era muy justo pero además era muy amoroso porque si él hubiera querido si él hubiera querido hubiera podido acostarse con ella y mostrar las sábanas al día siguiente que no había sangre ¿me entienden? miren miren las connotaciones que tiene pero él amaba a María y como la amaba él hizo lo que un hombre amoroso haría sacrificarse se dirán bueno qué tanto sacrificio qué tanto es que qué tanto sacrificio bueno para nosotros hoy no importa excepto para Shakira y Piqué de acuerdo con lo que aparece en la prensa pero para el tiempo de José siendo José el carpintero del pueblo o eso eso tenía una connotación miren quieren por favor ir a Juan en el capítulo 8 Juan capítulo 8 versículo 41 Juan 8 41 8 8 8 41 sí Juan 8 41 ustedes hacen la obra de su padre entonces les dijo nosotros no hemos nacido de inmoralidad inmoralidad sexual tenemos un solo padre Dios ok uno cuando pasa por ahí uno pues sí no versículo 39 nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían pero ustedes procuran matarme a mí porque yo les he hablado la verdad la cual yo he oído de Dios que fue lo mismo que hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre entonces ellos dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios uno pasa por delante de eso y piensa ok sí porque de pronto el señor le está diciendo que es como Abraham no eso tiene una connotación le están diciendo a Jesús tú eres un nacido de fornicación nosotros no somos como tú que fuimos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios ¿cómo les parece? ahora piensen en José todos los que lo consideraban justo alrededor que estaban viviendo alrededor de él empezaron a decir ¿cómo así? esta niña se va para allá para Judea regresa de allá con esa barriga ellos nunca se han contado ay José ay José si estuviera aquí en Barranquilla le estuvieran diciendo ¿qué pasó el venado? ¿me entienden? y José tuvo que llevar eso durante más de 12 años pero además la gente ve a este hombre criar a ese hijo como su hijo verdadero y legítimo ¿ustedes saben cuántas burlas tenía que haber sufrió ese hombre por haber hecho eso? ¿cuántos ataques al negocio de él o algo así por el estilo? un montón de cosas porque acuérdense la religión y toda la cosa en la cual él estaba inmerso José fue un hombre tan increíblemente justo que aún cuando las personas lo calificaron él permaneció siendo padre del señor Jesús así que si los hombres lo consideraban justos el señor sabía absolutamente a quien había puesto de padre para el señor Jesús absolutamente y esto era la prueba de hecho yo pienso que el Pepe ese famoso Pepe Patris Paribus ese es simplemente una una afrenta a la paternidad de José porque José siempre fue padre sí sí así es ahora miremos lo que el ángel le dice bueno hasta aquí cómo vamos cómo 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 están viendo a José pues maravilloso qué hombre no qué hombre carácter sí exacto porque todos pensamos en María como una un gran ejemplo pero habíamos pensado en José en la misma manera y ahora uno empieza a ver a este hombre con esa calidad de yo soy el marido de María todavía no hemos llegado allá pero yo soy el marido de María y el papá de Jesús así de sencillo y de frente que digan lo que digan no importa yo soy este hombre justo él también le creyó al señor no porque allá vamos allá vamos estaba él pensando en eso yo me supongo allá tirado en la cama a ver yo creo que lo mejor será que María y se queda dormido un ángel del señor le aparece en el sueño en sueños y le dice José hijo de David qué interesante no le dice José hijo de Abraham de Isaac y de Jacob José hijo de no le dice José hijo de David María le acaba de decir mira lo que pasó conmigo es que el Espíritu Santo engendró a un ser en mí que es el Mesías el ángel empieza diciéndole José hijo de David eso tiene una otro otro contexto cuál es el 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 versículo de de aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo es Isaías siete catorce ok por favor lean Isaías siete trece ¿alguien por favor que lea Isaías siete trece que es el contexto de Isaías siete catorce lo tengo dice el señor dijo entonces Isaías oíd ahora casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios catorce no 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 ¿qué dice? ¿qué dice? dijo entonces dijo entonces Isaías ah perdón dijo entonces Isaías oíd ahora casa de David ¿para quién? ¿para quién es la señal? de que la virgen concebirá y dará a luz un hijo ¿para los israelitas? ¿para la casa de David? casa de David casa de David no casa de Abraham no casa de Isaac no la casa de David Judá tuvo muchos hijos pero específicamente de la casa de David tendría que salir o sea que debía ser un descendiente directo de David entonces cuando el ángel se le presenta miren lo increíble de esto cuando el ángel se le presenta le dice específicamente a José José como para que no te quede ninguna duda José eres hijo de David eres un descendiente directo de David eso es lo que le dice ¿lo tienen? ¿ahora sí? sí ok no temas recibir a María tu mujer escuchen esto no temas recibir a María tu mujer primera cosa no te olvides de quién es María no es cualquiera es tu mujer la que tú fuiste tú conociste desde pequeño no sé cuándo la conociste pero es tu mujer esa a la que tú desposaste fuiste pediste la mano llegaste allá hablaste con los papás sabes quién es sabes cómo es sabes qué hace etcétera etcétera es tu mujer tú creerías que María es capaz de engañarte que conocería un hombre en tres meses y te engañaría dañando su vida contigo después de todo lo que esa mujer es sí pero está embarazada ¿a ti qué te importa? o sea yo no soy ángel por lo tanto yo digo cosas así pero el asunto ¿a ti qué te importa lo que piensen? lo que lo importante aquí es que esta María no es mujer de fulanito ni de sultanito ni de perencejito ni del alcalde ni del otro no no esta María es tu mujer a la que tú conoces así que no temas no importa si los demás dicen no importa si los papás dicen no importa si tu papá y tu mamá te dicen que está mal no temas recibir a María a tu mujer y ahora sí dice porque lo que en ella es engendrado y ahora aquí la palabra sí es engendrar ahora es colocar los genes colocar los genes es del Espíritu Santo ahora ya no es lo que está en el vientre que se le puede ver sino es el ser que está en ese vientre es del Espíritu Santo ¿cómo les parece? ¿qué significa que es del Espíritu Santo? ¿qué creen ustedes que José piensa cuando le dicen ese es engendrado por el Espíritu Santo? piensen José es un hombre justo conoce las escrituras es un hombre piadoso es un hombre trabajador leal etcétera ¿qué piensa cuando le dicen ese engendrado del Espíritu Santo? yo opino que para él debe ser y debió ser algo importante entonces obviamente aunque él conoció las escrituras él sabía que podía pasar en cualquier momento y pues yo pensaría que debió sentirse sorprendido y a la vez como le digo angustiado de que él ya había pensado dejar a María y pues con esa voz ya era otro pensamiento ok entonces yo creo que él debió sentirse responsable y debió pensar en proteger a María y a ese bebé a toda cosa y así pues como él era obediente aceptó de inmediato la solicitud del Espíritu Santo ok yo creo que la la mención del Espíritu Santo tenía que llevarlo al cumplimiento de la promesa dada exacto Rita tiene toda la razón eso implicó una responsabilidad sí pero él no entendió esa responsabilidad hasta no entender que el que estaba en ese vientre era engendrado o sea no tenía los genes de él sino que tenía los genes de María pero el otro la otra parte de los genes era engendro engendro del Espíritu Santo y como ese engendro del Espíritu Santo en una mujer ese ser que estaba ahí era el Mesías Dios mismo claro y sabes nomás uno se imagina ese episodio y uno dice cómo sería la aceptación de José cuando el Espíritu Santo le dijo que ese bebé era engendrado del Espíritu Santo o sea que era Dios mismo yo me imagino lo sorprendido lo nervioso lo angustiante de ir a buscar a María de estar en frente de María de todo gracias a Dios estaba dormido donde esté despierto le da un patatús estaba dormido era en sueños ahora bien si hubiera sido cualquier otro le da un patatús pero todavía el ángel sigue diciendo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús ahora bien nosotros vimos en Lucas en Lucas nosotros vimos en el capítulo uno en el versículo trece alguien quiere leer ese Lucas uno trece por favor trece más el ángel le dijo no temas sacaría pues tu oración ha sido bien despachada tú verás el Mesías y tu mujer Isabel te parirá un hijo que será su precursor a quien pondrá por nombre Juan ok que ven entre el mensaje del ángel del señor aquí y ese mensaje a Zacarías con respecto al hijo a dar a luz el hijo que les dio el nombre que que aquí le dice a Zacarías que el señor le dará un hijo a él en cambio en Lucas en en Mateo es será concedido del Espíritu Santo muy cerquita bueno yo opino que que Dios como todo como dice el cuento estaba escrito él se preparó y dijo le voy a conceder el hijo a Zacarías quien va a hacer el camino sí porque pues es así él va a hacer el camino adelante de Jesús y ok espere no 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 vayamos no no vayamos lejos miren lo que le dice a Zacarías le dice concebirá y dará a luz tu hijo y llamará su nombre Juan Juan pero en Mateo el ángel no le dice a José que es tu hijo dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Jesús recuerdan un hijo no tuyo es un hijo que es engendrado del Espíritu Santo pero tú legalmente como padre legal le colocarás nombre escuchaste José 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 tú no eres el hijo digamos ahora llamarían biológico pero en este caso tú no eres el hijo tú no eres el padre perdón biológico de este hijo pero eres el padre legal de este hijo y Dios a ti te nombró padre de ese hijo y para que sepas que eres padre tú le colocarás el nombre de Jesús legalmente recuerden quien está escribiendo quien escribe este evangelio el ángel el evangelio quien lo escribe Mateo 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 es un contador él registra él está registrando específicamente los hechos Lucas lo registra desde otro punto de vista pero este es como lo registraría alguien que está sacando cuentas legalmente esto es tan y esto es tanto y esto es tanto y me debes tanto y te debo tanto etcétera igual tú tendrás un hijo pero legalmente tú serás su padre porque tú le colocarás el nombre Jesús ¿me entendiste José? ahora te voy a decir por qué se llama Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿estamos? ¿por qué se llama Jesús Jesús? ¿estamos? nadie tiene la respuesta porque él salvará a su pueblo de sus pecados así es ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? eso es una referencia al salmo ciento treinta en el salmo ciento treinta dice que Dios mira los pecados y nadie puede ponerse delante de él para decir yo expío mis pecados pero lo que sí se puede hacer es ir delante de él y decir perdóname porque en Dios hay perdón entonces en el salmo ciento treinta en el versículo siete y ocho dice espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados entonces el pueblo el el las personas versadas en la palabra de Dios entendían claramente que solamente Dios podía redimir los pecados de su pueblo al recordarle este salmo a José José está teniendo todo en su mente y está entendiendo ok hijo de David porque la promesa es a la casa de David segundo es un hijo que yo no puedo concebir como Mesías porque yo soy hombre y el Mesías es el ungido de Dios a quien Dios llama hijo mío por lo tanto tiene que ser engendrado por Dios mismo tercero el nombre es Jesús porque dice el salmo que es el que redime el que paga el que perdona el que salva al pueblo de su pecado porque la palabra Jesús significa Jehová es el salvador el mensaje es absolutamente claro y yo voy a ser el tutor legal y yo voy a ser el tutor legal del niño y aunque me digan la gente me trate mal etcétera etcétera yo soy el padre de ese muchacho es mi responsabilidad y la voy a asumir en ese momento dice el versículo 22 todo esto aconteció hasta ahí llegó lo del mensaje todo esto aconteció para que ahora Mateo retoma y dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta Isaías cuando dijo ahora sí el versículo 8 he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros eso eso implica también que así como hablábamos la vez pasada que las niñas estaban pendientes de que los tiempos habían cumplido para la llegada del Mesías igual para los hombres tendría también que estar pendiente del mismo de la misma jugada exactamente sólo que ninguno había pensado nunca cómo era que iba a funcionar ahora Dios sí les había dicho cómo iba a funcionar lo que pasa es que es muy difícil para las personas saber cómo sería si uno no recordara todas las cosas pero Dios le había dicho a ellos cómo iba a funcionar miren lo que dice Isaías 43 búsquelo por favor Isaías 43 el versículo 10 ustedes son mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hay entre ustedes un Dios ajeno ustedes son mis testigos dice Jehová que yo soy Dios es clarísimo para cualquiera obviamente para nosotros ahora pero para cualquiera en ese momento que supiera las escrituras entendería claramente que ese niño era el mismo Jehová del antiguo testamento porque fuera de él no hay quien salve ahora para una persona como José entiende yo soy el que me anuncié como Juan es lo mismo que María me dijo que Juan es el precursor él anuncia este es el bebé que salva de los pecados y que más adelante va a hacer oír al pueblo de Israel interesante la 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 calidad de la escritura en cuanto a la profecía es increíble es absoluta no hay cada cosa está en su perfecto sitio no hay nada que no esté en su sitio así que José sabe está absolutamente convencido ahora de qué es lo que él tiene que hacer así que lo que hace José es que despierta se levanta y hace como el ángel del señor le había mandado quién más quién más dónde más hemos escuchado esto dónde más hemos escuchado esto no no le puedo creer que no sepa en serio que no le puedo creer María 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 dice hágase mí conforme a tu palabra yo voy a ser conforme a lo que tú has dicho yo voy a ser conforme a lo que me has mandado y eso es exactamente lo que dijo José José dijo bueno Dios envió dijo no tuviera temor perfecto recibo a María pero no recibo a María como ok bueno pongamos las cosas en claro este niño no es mío no no recibe a María y la y la escritura es muy 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 clara en cuanto a la manera en que él la nombra tú eres mi mujer eso qué significa José fue a casa de María le dijo a su suegro vengo por María pero está embarazada no es problema mira José tú eres un buen hombre mira cómo es que le llaman cómo es que se llaman los papás de María que la iglesia católica dice que se llaman bueno que se llamaban Ana y Joaquín no es eso Ana y Joaquín Joaquín pero es que María está embarazada era una pena a mí no me da ninguna pena al contrario yo quiero decirle señor que Dios me ha hablado y me ha dicho que María es la que lleva el Mesías en su en su vientre que nosotros debemos tener la responsabilidad de ayudarla y estar pendientes de ese niño y a mí se me ha concedido el honor de entre todos los hombres de la tribu de Judá de ser el padre del Mesías cuál pena al contrario yo vengo aquí a pedirle que me haga el favor de darme a María para llevarla a su casa porque era su mujer pero si será justo este tipo no la tocó no tuvo relaciones sexuales con ella no consumó el matrimonio hasta que María no parió a su hijo si será este bendito una persona justa no solamente es justa es que el enorme respeto que un hombre judío mostraría ante algo como esto era eso o sea que si los hombres consideraban a este hombre como justo Dios la única cosa que hizo fue establecer la justicia de José aunque los demás no la vieron este hombre tenía tuvo hasta la capacidad para no tocar a María sexualmente hablando hasta que ella no parió a su hijo eso es honrar a Dios eso es honrar a Dios eso es honrar a Dios eso sí eso es lo que significa realmente el hecho de voy a hacer como me has mandado implica sacrificio no quiero estar en esta situación pero es la situación en la cual tú me has colocado y yo me siento feliz de hacer conforme a lo que tú me has mandado que yo haga no me importa si los otros piensan o dejan de pensar ese es su problema a mí lo que me importa es lo que tú dijiste que yo hiciera cuánto respaldo podría sentir María durante seis meses el niño no sufrió María y José sí sufrieron el desprecio José siguió sintiéndolo durante todo el tiempo con María pero María era madre y casada así que todo iba a la cabeza y esa cabeza era José a los ocho días José lleva al señor Jesús al templo aquí no dice los ocho días todos sabemos que es así como dice la ley y José le puso por nombre Jesús cumpliendo lo que el ángel dijo y lo que él sabía que debía ser sinceramente qué ejemplo durante doce años este hombre levantó al hijo de Dios hecho carne enseñó le mostró las escrituras lo lo crió lo crió lo levantó lo amonestó lo amonestó pero como sabe como sabes Carlos porque Dios le mandó a decir con el ángel tú eres el padre el padre en la tierra de este Jesús quien tiene que aprender desde bebé lo que significa la obediencia debemos de ser michicatos ahí dice la disciplina por eso ahí dice porque nosotros nos estamos diciendo no es que yo no digo que el señor Jesús cometió pecado lo que estoy diciendo es que José tuvo que enseñarle lo que significa la obediencia yo no sé si le habrá dado con la vara no creo me refiero no a la disciplina de reprender sino a la disciplina de hacer las cosas como se deben hacer claro que fue reprensiva acaso ese bebé cuando tenía un año o dos años o no qué cinco meses o cuatro meses no dijo no no que coma tome la teta no y armaría pataleta armar pataleta es un bebé era un bebé el punto es que por qué nombra a un papá y a una mamá porque el niño necesitaba crecer y para crecer un bebé necesita papi mami necesitaba ser enseñado necesitaba ser instruido instruido porque si no para qué y todos nosotros debemos entender el señor jesús cuando era un bebé cuando era un niño prendió la escritura porque creen que fue a preguntar si él si él era dios y sabía todo como por qué razón iba a hablar con los sacerdotes del templo para preguntarle cosas que no entendía hombre porque era un niño de 12 años que niño de 12 años conoce todo ninguno había que mostrarle había que enseñarle y para eso dios le dio a jose ustedes se imaginan a ver yo quiero que ustedes lo piensen más o menos como yo lo pensé yo tengo 13 años y soy un preadolescente y la figura paterna mía es jose se imaginan qué clase de hombre debía ser jose para ser ejemplos del señor jesús no es este el hijo del carpintero no es este el hijo del carpintero qué clase de padre debió ser jose para que el señor jesús lo viera como padre y que las personas alrededor entendiesen que había sido criado como hijo del carpintero por favor por favor y nosotros solamente lo sacamos en diciembre para el pesebre o la figura de jose por allá con maría con el segundón de maría ni lo mencionamos ni se menciona mencionó más jose de rimatea que a jose el papá perdón yo sí tengo bueno por mis abuelos mis abuelos tenían tiene bueno tenía porque ya falleció y de paso eso nos implicó a nosotros el patrón de san jose como trabajador como ejemplo de padre e incluso te hacías hasta la novena para el mes de marzo este era es mejor dicho es el el patrono del pueblo yo nací en un puerto llamado las flores municipio de lorica cordoba y todavía son las fiestas de san jose o sea todavía san jose de pronto pues no lo vemos más allá de lo que se nos pronuncia hasta momento lo estamos como ahorita que estamos como viendo ese tema de jose en la biblia lo importante y el papel importante que también está dentro de ser el padre potativo de jesús pero pues lo digo por parte de mi familia nosotros tenemos muy en cuenta a san jose por medio de la cultura de nuestro abuelo ustedes son de yo sé que hay más de un pueblo que tiene como patrono a jose mi pregunta sería las actividades que se hacen corresponderían a este padre del que estamos hablando sí porque pues hay como usted nos dice ahorita hay no más en la biblia nos dice y lo tenemos como un padre trabajador leal responsable obediente y por lo menos en mi caso nosotros él siempre nos decía que san jose era el ejemplo de seguir en el hogar de una familia y que nosotros teníamos que tener como esposos a un jose o sea no como nombre de jose sino con esas características ¿no? me pongo a pensar una cosa jesús primero tuvo un entorno familiar de los que todos anhelamos y los que todos deseamos tenía un papá súper comprometidísimo con la crianza de él y una mamá también maravilloso lo otro es que es fácil criar es fácil comprometerse con el hijo de uno pero es que él estaba criando comprometido con un hijo que no era de él o sea tenía doble esfuerzo ahí entonces un hombre con un carácter impresionante además que era joven ¿no? porque no era un hombre adulto era un hombre joven era una formación buena la que tuvo un ejemplo maravilloso para todos los hombres ahora ¿no? pero 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 perdón pero justamente lo que lo que se resalta aquí es que para José no había ninguna diferencia era un hijo de él sí exacto exacto se comprometió se apropió del tema impresionante desde el primer momento en que el ángel le aclaró cómo era el maní sí el punto es el delegatario el perdón el delegador es correcto de alguna manera la delegación no era de cualquiera era la delegación que Dios le hizo a él pero José José entendió muy claro cuando el ángel le dice y tú le pondrás por nombre Jesús a partir del momento en que él le puso el nombre Jesús a los ocho días de haber nacido ese niño para José era la crianza de su hijo el primogénito de María así que era su primo su primogénito y él empezó a criarlo tal cual como se cría un hijo primogénito en en cómo se llama en entre los israelitas ahora yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal porque en ninguna parte Dios reprocha a José en ninguna forma en ninguna forma hay un reproche hacia José lo revisé como dos veces nunca escucho al Señor Jesús hablar de un reproche con respecto a José nunca y en cambio si ve uno al Señor Jesús diciendo yo he venido a hacer lo que mi padre yo he venido a hacer lo que mi padre yo ¿quién le enseñó eso? ¿quién le dijo a él? ¿quién le dijo al Señor Jesús? para que el Señor Jesús vez tras vez en todos los evangelios el Señor habla de yo he venido a hacer la voluntad de mi padre yo he venido a hacer la voluntad de mi padre las palabras que yo digo son las palabras que mi padre me ha dicho yo he dicho ¿en quién le enseñó? eso María no fue José pero perdón perdón Lucho es que yo quiero hacer una no sé si aclaración pero lo que pasa es que nosotros tenemos la visión de conjunto pero si nosotros vamos al escenario que se estaba viviendo en ese momento si el mismo señor cuando dice que él es judío y él no vino a cambiar la ley sino a cumplirla se trataba de eso se trataba de lo que le habían enseñado porque no era otra cosa diferente sí y cuando habla de las escrituras se está hablando obviamente de la ley de la ley y los profetas de los judíos y cuando habla de que él viene a hablar las palabras de su padre muchísimas veces repitió lo que decía en el sermón del monte en el sermón del monte dice ustedes han escuchado que les han dicho tal cosa pues yo les digo tal otra o sea hay una autoridad en cuanto a espiritualmente les voy a decir lo que esa ley significa textualmente ese tipo de cosas donde las aprendió donde aprendió la misericordia donde aprendió la gracia donde aprendió todas esas cosas se aprenden de casa de cuna ah no pero es que él era el hijo de Dios claro y tenía una connotación diferente sí y tenía un espíritu diferente sí todo eso es cierto todo eso es cierto pero recuerden él no fue el ungido hasta que el espíritu santo no lo unge cuando fue bautizado en ese momento en ese momento Dios lo determina para hacer la labor que tenía que hacer hasta de ahí para atrás era el hijo amado de Dios el Mesías que había de venir que había de venir es que lo que quería decir es que nosotros nosotros tenemos la visión digamos en retrospectiva ya sabemos mejor dicho nosotros conocemos el final del cuento pero si nosotros tenemos que irnos al escenario que se estaba viviendo al hijo de Dios encarnado ciertamente encarnado porque es que hay muchos argumentos que dicen que sí claro es que no pecó porque era hijo de Dios sí claro porque se la sabía todo no 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 sí es clarísimo que el Señor tuvo total total humanidad en en cuerpo en espíritu y en alma sí eso eso tenemos que tenerlo muy claro sí así mismo tenemos que entender que fue un bebé fue un niño fue un adolescente y luego un adulto así es así es y esa es una parte del cuento que es más difícil de entender porque normalmente nosotros tenemos como como una la visión digamos la visión idílica esa es la palabra más bien si la versión idílica de es que él es Dios yo no le enseñan eso de él es Dios no sé cosas como si no tuvo necesidades él sí tenía todas las cosas él sabía todo lo que pasa es que ahí sí hizo que no 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 si nosotros a ver dónde está eso por eso es que también me dice yo conozco precisamente necesidades porque no vivió más que nosotros ajá 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 así es así es así es espera un momentico que voy a buscar una cosa que quiero mostrarles Isaías capítulo sesenta y uno versículo uno es el que estaba buscando alguien lo tiene sesenta y uno 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 dice con este fin ha reposado sobre mí el espíritu del señor porque el señor me ha unguido y me ha enviado para evangelizar a los mansos y mil para curar a los de corazón contrito y predicar la redicción a los esclavos y la libertad a los que están encarcelados ok entonces qué dice Isaías qué dice ese versículo lo que yo lo que yo comprendo del versículo es que él vino a evangelizar y vino a liberar ok a ver ok vamos a hacer una cosa vamos a mirarlo vamos a mirarlo en la boca del mismo señor vamos por favor a Lucas capítulo 4 versículo 16 esto es súper importante para que lo tengamos muy presente porque acuérdense la palabra de Dios siempre 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 se explica a sí mismo no hay que Lucas 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 capítulo 4 versículo 16 dice que el señor el señor fue a Nazaret donde había sido criado o sea donde las personas lo habían visto crecer al lado de José o sea y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre que significa que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga en Nazaret lo que sus padres le habían enseñado a donde lo llevaban exactamente exactamente donde todo el mundo había visto que Jesús iba religiosamente como todos los judíos a la sinagoga cuando en el día de reposo en el Shabbat se levanta a leer y se le da el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro él halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por por cuanto me ha ungido me a mesías me a cristo ¿entienden? lo que está diciendo me ha ungido yo soy el ungido ahora donde dice eso en el versículo veintiuno él dice hoy hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de de quién de quién era hijo de José todo el mundo entendía que este había sido criado por José y por eso daban buen testimonio de él o sea que José quién era alguien que definitivamente alguien que definitivamente era un ejemplo ahora el señor dice que en él se cumple que el espíritu lo ungió cierto que dice y lo que dice es esa profecía se cumple hoy delante de ustedes vengo como el ungido por el espíritu santo para predicar las buenas nuevas de Dios más clarito más clarito de Dios de Dios y de Dios y de Dios